Eres el favorito de la afición, obviamente. No cabe duda de ello. Es que como soy favorito de Gigi, ya todo el mundo... Claro. Eres inteligente. Te has hecho colega del community manager. Siempre sabes en las redes sociales. Totalmente. Usted sabe con quién juntarse y con quién dormir los viajes. Hombre. Pero en camas diferentes, ¿no? No es la misma cama. Bueno, en algún avión sí es en misma cama. No tenemos problema. No tenemos problema. ¿Cómo te definirías? Como persona, ¿eh? No como jugador. Sí, soy Joaquín de Valorzesto. Me suelo llamar Joaquín de Valorzesto. Por el acento, ¿no? Por el acento andaluz. Sí, acento andaluz. Vine aquí con 14 y cumplí 15 aquí. Y ahí fue donde conocí a Gigi. Amor a la primera vista y ya me quedé para toda la vida. Él va a tener como multi-manager. Él va a tener como multi-manager. Él es el que me lleva a todo. Claro. Él siempre dice que cuando se retire, su último año va a ser en un país exótico. Un país de estos tipos de por ahí perdidos. Uruguay. Habla mucho de Uruguay. Y yo se le he dicho que yo me voy con él. Su jefe de prensa. Su jefe de prensa. Me voy con él. No tengo problema. Y con Carlitos, cabeza. Eso te voy a decir. Pero escúcheme, tú no vas porque quieres estar conmigo, sino por los asados y la playa. Tampoco eres tonto. Tampoco eres tonto. ¿Y tú crees que va a pasar esta noche el Madrid contra el Chelsea? Por favor. Gigi, por favor. Esto no se pregunta. Y si llegamos a la final de la fase de ascenso y la ganamos, el autobús de vuelta, ¿cómo sería? Yo no vuelvo. Gigi, si subimos, yo llevo autobús de vuelta a casa. ¿Qué música pone, Kenan? Yo, camarón o manzanita. Tienes que contar cómo sale la vida. Qué cabrón, Gigi. Nada, de esto que estoy con Taylor, haciéndoles de comer, y estaba la cocina llena de comida. O sea, ya estaba preparando todo, todo preparado, no sé qué. Y a Taylor, Taylor quería comer, como él le llama, músculos de pollo. ¿Músculos? Claro, que son músculos de pollo. Él lo llama músculos de pollo. Entonces yo, para hacerle músculos de pollo, iba a pinchar el músculo con el cuchillo. Sí. Y estaba hablando con él, y hice demasiada fuerza. Atravesé el músculo, casi me cortó medio dedo. Y lo más gracioso, Gigi, tú que conoces a Taylor, lo más gracioso de todo fue la reacción de Taylor cuando vio, esto empezó a chorar sangre por toda la cocina. Yo me sujeté el dedo, digo, a ver si se va a caer. Y el Taylor me dice, tío, tienes que ir al médico. ¿Por qué calcetines con sushi? O sea, ¿te gusta mucho el sushi? ¿Eres adicto o qué? No, me gusta mucho el sushi, pero yo cuando voy de compras y tal, cuando entro en HM, pues hay unas secciones que son solo de calcetines de colores y tal, y yo cuando entro ahí me vuelvo loco. En Serbia puedo tener más de 100 pares de estos calcetines. Explícale a la gente que es un Paco, Kenan. Explícale a la gente que es un Paco. El Paco es lo mejor que hay. Yo no he visto mejor cosa en Málaga que Paco.